A esta hora nos trasladamos a la sede de la Defensoría del Pueblo, donde se genera información de interés. Escuchemos palabras del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. ¿Me dice cuándo, hermano? Buenas noches, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Efectivamente, a esta hora, hace pocos minutos, acaba de culminar la reunión ordinaria del Consejo Moral Republicano, de fecha hoy jueves 15 de junio del año 2017, cuyo punto a tratar fue la discusión para la aprobación del acuerdo sobre procedimientos para expedición de documentos y suscripción de los mismos en sede del Consejo Moral Republicano. En tal sentido, nosotros, como voy a mostrar acá, hemos acordado los tres titulares del Consejo Moral Republicano resolver, finalmente, como acuerdo, que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la expedición de las copias certificadas y o fotostáticas, deberán ser emitidas previa solicitud por escrito dentro del lapso de tres días hábiles siguientes al requerimiento ante el presidente o presidenta y o secretario o secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, como se podrá observar, fue aprobada por unanimidad. En razón de que nosotros hemos tenido a bien presentar este debate, que duró el tiempo requerido, varias horas, a objeto de llegar a este acuerdo final. Y me voy a permitir un poco de hacer algo de historia. El pasado día lunes, la ciudadana fiscal general de la República presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia como corresponde en una democracia donde existe separación de poderes y las instituciones efectivamente del Poder Público Nacional debemos hacerla cada día más sólida recurriendo a ellas, ¿verdad? Presentó un escrito en donde colocaba en entredicho, entre otras cosas, que efectivamente algunos de los tres titulares del Poder Ciudadanos fuimos, me incluyo, convocados para la reunión del día 16 de diciembre en el cual se designó o se preseleccionó y se envió, se remitió a la Asamblea Nacional la lista de magistrados que finalmente acordó la Asamblea Nacional de la época. Voy a citar textualmente para ir poco a poco mostrando estos documentos que los puedo mostrar ahora, obviamente, porque hubo una discusión previa dentro del Poder Ciudadanos. No acostumbro filtrar documentos, no acostumbro de manera subterticia entregarle documentos a la prensa o a las redes sociales que aparezcan como emboscada a nivel encubierto, sino hago las cosas como me enseñaron en mi hogar, como nos enseñaron en la escuela, como nos enseñaron nuestros padres y representantes, nuestros maestros, de manera con ética, con decoro y con mucha moral. En vista de ello es que vamos a presentar, como en efecto presentamos en la reunión del día de hoy y quedó constancia en actas, una serie de pruebas que testimonian que efectivamente no solamente hubo la reunión del Consejo Moral Republicano donde asistimos los tres titulares el día 16 de diciembre del año 2015, sino también voy a mostrar el libro de actas donde por unanimidad, tanto el ciudadano contralor, la ciudadana fiscal y mi persona firmamos la validación de esa acta del día 16 de diciembre del año 2015. Aquí está el libro de actas del Consejo Moral Republicano que mostraré en su momento. Esto se inicia, o este debate, o esta polémica, esta controversia se inicia cuando se dice de manera falsa lo siguiente, que el presidente del Consejo Moral Republicano decidió omitir las normas para su integración y deliberación y en consecuencia no se realizó convocatoria alguna para una sesión ordinaria o extraordinaria para debatir y decidir sobre la segunda preselección, siendo realizada tal preselección a mis espaldas, dice la ciudadana fiscal general Luz Ortega Díaz sin haber podido expresar mi voluntad ni siquiera a través de un voto salvado o razonado por lo que tratándose de una prueba negativa, solo puede demostrarse con la revisión del expediente administrativo que debió sustanciar el Consejo Moral Republicano. Voy a mostrar cómo se sustanció. Durante el procedimiento de selección de postulados, así como en el libro de actas de sesiones de este órgano, este libro de actas que está acá, de ese órgano, de las cuales solicito expresamente sean requeridos al Poder Ciudadano como elementos de prueba de lo aquí afirmado. Voy a permitirme entonces ir cronológicamente, paso a paso, a ir demostrando cómo se mintió diciendo que no hubo tal convocatoria. Yo quiero, por favor, si la Cámara puede acercar acá la fecha con el recibido, si me permite, por favor. Aquí se podrá observar los que están en este momento viendo esta comparecencia, que efectivamente está la carta fechada con 10 de diciembre del año 2015 y está el sellado y recibido de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Y esta carta remitida a la ciudadana fiscal también fue remitida al ciudadano Contralor General de la República que se encuentra acá a mi lado. Es decir, sí hubo una convocatoria a una reunión para tratar el tema. Me voy a permitir leer brevemente la carta que dice lo siguiente. Ciudadana Luis Ortega Díaz, Fiscal General de República Bolivariana de Venezuela, su despacho, 10 de diciembre del año 2015. Cumplo en dirigirme a usted la oportunidad de convocarla de conformidad con el artículo 16, numeral 12 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, a una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano, a celebrarse el día 16 de diciembre del año 2015, a las 2 de la tarde, en el salón de sesiones del referido Consejo, a los fines de tratar el punto único en la agenda del día, entre comillas, proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. La carta se explica por sí misma, la reunión finalmente, y los testigos hacemos medios de prueba. Está de testigo el ciudadano Contralor General de la República y mi persona, de que efectivamente la Ciudadana Fiscal General de la República asistió el día 16 de diciembre del año 2015, a las 2 de la tarde, a esa reunión. Ahora bien, en la misma secuencia muestro esta acta que aparece el día lunes de manos de la propia Ciudadana Fiscal General de la República. La gran pregunta es cómo aparece allí, cómo si hay una modalidad legal para que los documentos a un nivel como el Consejo Moral Republicano puedan ser solicitados. Ya lo expliqué y lo voy a ratificar posteriormente. Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Muy bien, aparece ella mostrando esta acta, ¿verdad? Sin que esté su firma y la de la secretaria. Bien, yo pudiera pensar, y está clara lo que ocurrió esa tarde, la Ciudadana Fiscal dijo, por favor, el acta me la remiten a mi despacho para firmarla. No la firmó. Por lo tanto, la secretaria no la firmó. Sin embargo, y esto es lo más importante de lo que aquí estoy relatando, hubo una reunión del Consejo Moral Republicano el día jueves 21 de enero del año 2016. Y aquí tengo el acta número 2 de esa sesión ordinaria. Si usted me permite, por favor, acercar la cámara. Como usted verá, y la opinión pública podrá observar, voy a leer ahora lo que dice esta acta de la sesión jueves 21 de enero del año 2016. Dice, lectura de actas de la sesión que a continuación se mencionan. 1.2, acta número 25 de sesión extraordinaria de fecha miércoles 16 de diciembre del año 2015. Fue aprobada por unanimidad, ordenándose su transcripción en el libro de actas. Es decir, si hubo un error, voy a hablar en términos de buena fe, material por no firmarse por parte de la ciudadana fiscal, el acta del día 16 de diciembre del año 2015 fue subsanada en un 100% con esto que aquí estoy mostrando. Y aquí, por favor, si me permite, está al final la firma de la ciudadana fiscal general de la República, que por cierto, esto lo digo de la manera más transparente, porque todo esto que estoy aquí refiriendo lo hablamos y lo tratamos por la gravedad que implicó. En primer lugar, decir públicamente y a través de un escrito introducido en el TCJ que nosotros nos convocamos a una reunión para la discusión de los preseleccionados a magistrados en el TCJ en el año 2015. Allí se mintió de manera sumamente grave. Pero aparte de ello, obviamente, se filtran documentos, se presentan o se muestran sin que previamente haya existido una solicitud para que esa copia sea emitida. Y de pronto aparece mostrándose cómo se exhibió y está todos los testimonios audiovisuales del día lunes, cómo se mostró, ¿verdad? La ciudadana fiscal mostró, en este caso, esta acta que está acá y que de pronto aparecieron luego de haberla mostrado en todas las redes sociales. Pero voy más allá, si me permiten. Aquí está el original del libro de actas. O sea, no estoy solamente mostrando el acta donde, porque, me permiten un segundo, si alguien está en contra de lo que decía el acta número del 16 de diciembre del año 2015, supóngase usted que no hubo voto en contra en aquella reunión para la preselección de los magistrados. Este era un momento para dejar claro, vamos a decir así, a pesar de haber sido aprobado ya por la AN, los magistrados, su desacuerdo. Pero no ocurrió. Ocurrió fue que fue aprobado por unanimidad el acta. Ustedes preguntarán, ¿y qué decía esa acta del 16 de diciembre? Bueno, aquí está. El acta dice, si usted me permite acá, acá en este aparte, dice, voy a leer textualmente, la agenda de ese día 16 de diciembre, que la ciudadana fiscal, en el libro de actas ha refrendado. Dice, uno, proceso de preselección de los ciudadanos y ciudadanas postulados y postuladas preseleccionados como elegibles para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la ciudadana fiscal, al igual que el contralor y mi persona y la secretaria del Consejo Moral, María José Marcano Bermúdez, al firmar, como se ve acá, esta acta, se subsana la omisión o el error de no haber firmado el acta del día 16 de diciembre. Eso en derecho de primer año puede claramente cualquier profesor volver a dar esa clase. Aquí, primero la copia. Aquí está en el libro de actas, ¿verdad? Ahora, como se dice, si me permiten, aquí está, en amarillo, ¿verdad? Dice acá, acta número 25 de sesión extraordinaria en fecha miércoles 16 de diciembre del año 2015, donde ya dije lo que se discutió, proceso de preselección de ciudadanos y ciudadanas postulados y postuladas preseleccionados elegibles para el cargo de magistrado o magistrada del TCJ. Y ustedes verán que aquí está la firma del ciudadano contrador. Está luego aquí la firma en el libro de actas de mi persona. Y aquí está la firma de la ciudadana fiscal. Y aquí está la firma de la secretaria del Consejo Moral, la ciudadana María José Marcano. Pero voy más allá. Si me permiten, le pido, por favor, que me busque el original. Cuando aquí he mostrado paso a paso cada uno de estos escritos, es para salvar también la honra de la institucionalidad del Consejo Moral Republicano, que ha sido por manpuesto colocada en entrejuicio, en entredicho, el día lunes y días posteriores, de manera oficial, de manera institucional, como corresponde, convoqué la reunión del día de hoy para, en primer lugar, salvar responsabilidades futuras en torno a este tema con la aprobación del acuerdo sobre procedimientos para expedición de documentos y suscripción de los mismos en sede del Consejo Moral Republicano. ¿Verdad? Y aquí puedo mostrarles el original, si me permite, por favor. Acerque, por favor. Aquí está el original del libro de actas. ¿Verdad? Del día 21 de enero del año 2016 con las debidas firmas. Aquí están. Ya no es la copia. Estoy mostrando el original del libro de actas. Donde, sin lugar a dudas, si me permiten, aquí está la firma nuestra, aquí está la firma de la ciudadana fiscal, Sortega Díaz, María José, Marcano, secretaria para la época, y aquí del ciudadano Contralor. en tal sentido y de manera concluyente y contundente, diría yo, queda claro ante la opinión pública nacional e internacional los siguientes puntos. En primer lugar, uno, sí fue convocada la ciudadana fiscal general de la República para la reunión del día 16 de diciembre que se realizó en sede del Consejo Moral Republicano. En segundo lugar, la reunión se efectuó en los términos que establece la Constitución y la ley. En tercer lugar, no hubo voto en contra, ni voto salvado, ni abstención, ni inhibición en relación a entregar la lista de seleccionados, preseleccionados a la Asamblea Nacional en el año 2015. Tercer punto, consta igualmente que, digamos, de buena fe, que hubo el error de no firmar esta acta en diciembre del año 2000, el 16 de diciembre del año 2015, pues se subsanó, ese es el punto más importante, se subsanó en la reunión, repito, del jueves 21 de enero del año 2016, cuando todos los titulares del pueblo ciudadano, más la secretaria del Consejo Moral Republicano, firmamos que efectivamente dábamos por válido el acta de la sesión 25 del miércoles 16 de diciembre, repito, donde el punto a tratar fue la preselección de magistrados que iban a ser remitidos ante la Asamblea Nacional. De esta manera, el Poder Ciudadano, su mayoría aquí presente, dejamos ante la historia, ante la opinión pública, como quedó también en el debate del día de hoy. Muy claro, un tema que por la manera como ha sido presentada en las redes sociales por parte de funcionarios y por la forma como ha sido manipulada, yo creo que la verdad hoy, en el debate que se dio desde las 2 de la tarde hasta hace poco y ahora queda subsanado y reivindicado la verdad histórica ante la opinión pública nacional. en tal sentido nosotros en vista de que hay algunos todavía recursos ante el TCJ sobre estos temas vamos a emitir el día de mañana copia certificada de cada uno de los documentos que hacen la verdad histórica de que no sólo fue convocada la ciudadana fiscal general el día 16 de diciembre sino que asistió y que luego el día 21 de enero subsanó el error de no haber firmado el acta del día 16 vamos a entregar todo eso como copia certificada en tanto eso nos lo ha solicitado el TCJ creo que hay un mensaje importante a la institucionalidad democrática venezolana a los que ejercemos cargo no sólo de poder público nacional de elección popular etcétera debemos debemos actuar con mucha con mucho cuidado cuando se confrontan situaciones como esta en un momento como el que vive el país que nos debe unir a todos el principio de cooperación entre poderes públicos yo llamo es a buscar la manera clara de que el principio de cooperación entre poderes públicos sea el norte que nos una y no este tipo de eventos que acabo de narrar que buscan implosionar ese principio el principio de cooperación entre poderes públicos cuando falla el principio de cooperación entre poderes públicos disparamos hacia la institucionalidad democrática disparamos hacia la democracia cuando no hay cooperación entre poderes públicos en función de la verdad y cuando se manipula la verdad cuando se miente e incluso a título personal aquí se me ha señalado porque yo era presidente del consejo moral republicano en el año 2015 de manera directa se me ha dicho en ese recurso que se presentó ante el TCJ de que nosotros no convocamos y que actuamos al margen supuestamente de la legalidad vigente fueron otros los que actuaron al margen de la legalidad vigente y fueron otros los que lamentablemente sobre este tema han mentido de manera consecutiva y mostrar estos documentos como lo estamos haciendo el día de hoy reivindica esa verdad que hacía falta hacerla en la reunión en los términos que se hizo y que quedó en constancia plena y ya para terminar el consejo moral republicano tanto el contralor y mi persona hemos creído pertinente saludar saludar la presentación por parte del poder electoral del consejo nacional electoral el día de hoy de un cronograma electoral para que se efectúen las elecciones regionales a gobernadores este año 2017 quienes creían o pensaban que aquí buscándole una salida a la no realización de elecciones en este caso inclusive la de gobernadores como una vía para prender un mecanismo de violencia o de la situación sobrevenida que el ciudadano Almagro le dijo a Venezuela en marzo de este año donde dio un ultimátum para unas elecciones reales anticipadas y una transición que no está en la constitución de la república bolivariana de Venezuela creemos que es extraordinariamente sano para la democracia que el poder electoral haya convocado dos grandes eventos electorales uno de carácter nacional como es la asamblea nacional constituyente y otro de carácter regional como es la elección de gobernadores ambos ya tienen cronograma electoral quienes auspician una salida al margen de la constitución o algo sobrevenido anticipado que no existe en las leyes vigentes de la república bolivariana de Venezuela quedan aislados con esta decisión del poder electoral que nosotros como poder moral saludamos en primer lugar se ha dicho que la inscripción de postulantes a precandidatos se va a hacer a gobernadores entre el 8 al 12 de agosto del año 2017 la presentación de los mismos será entre el 4 y el 8 de diciembre del año en curso la campaña electoral entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre del año 2017 y la elección de gobernadores el 10 de diciembre de este año por lo tanto este es un año o estos meses son de fiesta electoral en Venezuela de debate electoral quien quiera ganar adeptos que lo haga por la vía pacífica ganando simpatizantes a través del derecho humano a participar en una elección que ya están convocadas quienes ahora se aíslen de eventos como este quedarán frente a la historia obviamente señalados como personas que buscaron implosionar un evento electoral o ante sus propios electores pudieran quedar también como apologistas de la violencia de los métodos no electorales por lo tanto de esta manera con estas debidas presentaciones de la reunión del día de hoy y el saludo al poder electoral por presentar el cronograma respectivo el poder ciudadano considera que está auspiciando está promoviendo el debate pacífico está promoviendo la paz en Venezuela está aislando a los violentos y nos ponemos a la orden de los demás poderes públicos para que efectivamente todos estos meses se desarrollen en sana paz y que Venezuela le muestra al mundo que si puede ser un país no solamente garante la democracia sino que cada día la institucionalidad democrática con todos sus errores saldrá adelante muchas gracias bien transmitimos para ustedes declaraciones del defensor del pueblo quien mostró evidencia de los pasos a seguir para la selección de los magistrados en una de las actas del jueves 21 de enero del año 2016 se evidencia que todos los integrantes firmaron y validaron la selección de los magistrados así despedimos este contacto en directo sigan disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión gracias